Acercamientos del gobierno estadounidense con países como Venezuela y Cuba en vísperas de la Cumbre de las Américas. Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González y los saludo desde nuestros estudios en Berlín. Washington anunció este martes una flexibilización de la expresa prohibición que pesaba sobre la petrolera Chevron para negociar con la estatal venezolana PDVSA. De acuerdo con el anuncio de un funcionario de alto nivel de la Casa Blanca, este levantamiento de la prohibición le permitirá a ambas petroleras establecer diálogos para negociar posibles actividades futuras. Pero en ningún caso de momento explotar o comerciar el crudo venezolano. Así las cosas, este cambio de postura no se traduciría en un aumento de ingresos para el gobierno de Caracas en momentos donde el petróleo registra precios altos. Y el relajamiento con Venezuela viene precedido del anuncio de una apertura hacia Cuba por parte de la administración Biden. Una de las medidas que se espera traiga mayores alivios inmediatos a la población cubana es la eliminación del límite de envío de remesas a la isla. Este límite estaba fijado en mil dólares trimestrales por persona. Se levanta así la prohibición que en noviembre de 2020 la administración de Donald Trump había impuesto de cualquier transacción entre los Estados Unidos y el Fincimex, un conglomerado financiero del Estado cubano que trabajaba con Western Union. La Casa Blanca enfatizó que las medidas buscan beneficiar al pueblo cubano y no al gobierno al que responsabiliza de violaciones de derechos humanos. Las remesas son la segunda fuente de divisas de Cuba, incluso por encima del rubro de turismo. Y para entender el impacto del levantamiento de la prohibición de enviar dólares a la isla desde los Estados Unidos, hemos invitado al profesor cubano en Economía, Pavel Vidal. Muchas gracias, señor Vidal, por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos qué impacto puede tener este anuncio en la población cubana. Sí, bueno, se tocan dos temas fundamentales, que son viajes, remesas, son dos fuentes importantes de intercambio con Estados Unidos, dos fuentes de ingresos importantes para las familias y para el sector privado. Hay que recordar que el gobierno cubano, en medio de esta crisis económica, una de las reformas que viene impulsando es la apertura a la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa necesita fuente de financiamiento, necesita demanda. Claramente, viajes y remesas son dos factores fundamentales que pueden ayudar a la pequeña y mediana empresa y, en general, a la familia, porque en Cuba se vive una situación económica muy compleja, una crisis económica, social, incluso una nueva ola migratoria, que también está entre las motivaciones de estas medidas por parte de la administración Biden. Señor Vidal, y en tiempos de prohibición la gente recurre, de todas maneras, a vías alternas para, digamos, solucionar su vida, como las llamadas mulas, es decir, esas personas que transportan consigo, en este caso, los dólares que estaban prohibidos. ¿Asestará un golpe a estas vías ilegales este levantamiento de las prohibiciones? Y, en realidad, ¿qué vías legales tendrán los cubanos si recordamos que esas oficinas de Western Union están cerradas desde el noviembre del 2020? Sí, pues bueno, es de las cosas más novedosas en estos anuncios de la administración Biden de promover los pagos digitales, ¿no? Los pagos digitales que favorezcan las operaciones del sector privado y que también favorezcan las transferencias de remesas a Cuba, que como tú mencionabas, han estado dominadas por operaciones en efectivo, por las mulas. Hay que ver, ¿no? Esto cómo avanza, cómo se instrumenta. Hay algo que falta, ¿no? Que Cuba se mantiene dentro de la lista de países llamados que patrocinan el terrorismo, la participación de cubanos en operaciones financieras internacionales, aunque sean microempresarios, incluso para mí, que vivo en Colombia, es difícil debido a esta restricción. Por tanto, yo pienso que es una medida que queda faltando para que los pagos digitales efectivamente se instrumenten y se reemplacen estas transferencias o llegadas de remesas a Cuba a través del efectivo, ¿no? Que siempre es una vía mucho más informal. Así es. Muchas gracias, profesor Pavel Vidal, por estos análisis y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Y Sri Lanka ha lanzado un SOS. Según advirtió el nuevo primer ministro, Ranil Urike Mesin Gil, el país se está quedando sin petróleo al carecer de dólares para financiar importaciones esenciales. Sri Lanka está sumida en la peor crisis económica de su historia. Sus 22 millones de habitantes tienen graves dificultades para conseguir alimentos, combustibles y medicinas, al tiempo que se enfrentan a una inflación récord. Los problemas económicos de Sri Lanka dificultan el acceso de la población a los alimentos y el combustible. La escasez fuerza a hacer largas colas para repostar a los conductores de riksa que sobreviven a duras penas. Tengo poco combustible en mi riksa. Ya he pasado por tres gasolineras, aunque sin éxito. Aunque en esta haya gasolina, la cola es demasiado larga. La dimisión del primer ministro, Mahinda Rayapaksa, la semana pasada no ha bastado para acallar las protestas. Su hermano sigue siendo presidente, a pesar de las acusaciones de corrupción. Ahora el nuevo jefe de gobierno trata de calmar a una nación furiosa. Ha anunciado medidas para evitar el colapso económico, acompañándolas con un anuncio funesto. Los próximos meses serán los más difíciles de nuestras vidas. Debemos estar preparados para hacer sacrificios y asumir los retos de estos momentos. Sin embargo, muchos habitantes del país ya están haciendo sacrificios. ¿Qué vamos a hacer sin combustible? Estamos todos aquí sin trabajar. Buscar gasolina es lo único que podemos hacer. Aunque se prevé efectuar reformas, no bastará con mejorar el suministro de los alimentos y el combustible. Para satisfacer los deseos de cambio de los esrilankenses, también podría ser necesaria la renuncia del actual presidente. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, urgió este martes a Europa a aumentar su ayuda financiera a Ucrania. La funcionaria aseguró que la ayuda destinada hasta ahora por la comunidad internacional no será suficiente para afrontar las necesidades del país invadido por Rusia. En un discurso ante el Foro Económico de Bruselas, que reúne a políticos, empresarios y académicos europeos, y Yellen celebró la cooperación que se está dando entre los Estados Unidos y la Unión Europea a la hora de imponer sanciones a Rusia. Y aseguró que si Putin continúa con la guerra, la administración Biden trabajará con Europa y otros socios para, lo que dijo, empujar a Rusia hacia un mayor aislamiento económico, financiero y estratégico. Y el Consejo de Dirección de Twitter había llegado a un acuerdo con Elon Musk por el que éste pagaría 44 mil millones de dólares por la plataforma. Sin embargo, ahora el empresario dice que un acuerdo más económico no estaría descartado. El empresario reiteró este martes que la adquisición de Twitter no podía seguir adelante hasta que se demostrara que las cuentas de spam representaban realmente menos del 5% de la base de usuarios. De acuerdo con una publicación suya en Twitter, Musk hizo su oferta en la creencia de que las afirmaciones oficiales de Twitter eran exactas. Elon Musk dice que sin más información el acuerdo no puede continuar. Y nosotros analizamos este nuevo capítulo de la posible adquisición de Twitter y para ello nos vamos hasta la Bolsa de Nueva York con mi colega Ana Nieto. Hola Ana, te saludo con mucho gusto y cuéntanos, ¿puede Elon Musk detener a esta altura legalmente su acuerdo con la Junta Directiva de Twitter? Bueno, Elon Musk está dando señales de que no solamente quiere renegociar el contrato, sino que incluso podría querer salirse de él totalmente. La razón es que las últimas bajadas de bolsa están hundiendo también el precio de Twitter, que ha perdido en el último mes a más o menos un 20%. Además, el acuerdo deja tanto a Twitter como a Elon Musk muy fuertemente endeudados. Pero irse del acuerdo, como me preguntas, así como así, no puede. Hay una penalización de mil millones de dólares y además Twitter puede exigirle a Elon Musk que llegue al acuerdo, que lo pague igualmente, si mantiene la financiación que le ha hecho la banca. En ese caso, Twitter le podría obligar a hacer el acuerdo, quisiera o no quisiera. De hecho, hoy Twitter ha pedido a sus accionistas que en la junta que van a tener el próximo 25 de mayo para aprobar el acuerdo, que lo hagan, que lo aprueben y que la oferta siga adelante. Bueno, Ana, hay un capítulo nuevo y una de las cosas que Musk dijo cuando lanzó la oferta de compra es que quería acabar con ese llamado spam, los bots, las cuentas falsas. Ahora, ¿este objetivo se ha convertido en el problema? Se ha convertido en el problema porque lo han convertido en un problema. Estas cuentas, el 5% de las cuentas de Twitter como spam o como bots, era algo que ya había admitido Twitter ante el regulador de los mercados. Y Musk había decidido no hacer completar la due diligence de la compañía y acelerar el proceso. Ahora está sorprendido porque dice que son muchas más. También es como cuentan unos y otros las cuentas y los bots. Por ejemplo, Musk cuenta como bots las cuentas que están automatizadas. Twitter no. El presidente de Twitter ayer hizo un hilo bastante extenso en su propia cuenta en Twitter explicando cómo se hacen estas cuentas. A lo que Musk respondió con un emoji marrón, muy poco serio, la verdad. En este momento, la mayor parte de los observadores están destacando que Elon Musk tiene muchísimos seguidores en Twitter, pero están teniendo un carácter muy errático y no se puede confiar demasiado en su palabra. Este sin duda no será el último capítulo. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York con esta historia de Twitter. En la casa Christie's pondrá a subasta cinco pares de zapatillas y una tarjeta coleccionable de la leyenda del básquetbol Michael Jordan. Christie's confía en recaudar un total de mínimo cuatro millones de dólares por la venta de estos objetos. No es una casualidad que sea seis el número de los artículos que se subastan. Y es que se trata de una referencia a los seis campeonatos ganados por los Chicago Bulls en los años 90 con Jordan como su mayor estrella. Las zapatillas fueron usadas por el jugador durante estas temporadas. No obstante, se espera que sea la tarjeta la que recaude más dinero. Y es que solo existen 23 en todo el mundo. Y la que saldrá a subasta cuenta además con la firma de la leyenda del básquetbol. Y eso es todo en La Economía. Gracias a ustedes por elegirnos y hasta muy pronto. Gracias a ustedes por ver el video.